Hola Ginoteros, les saluda Alejandro Villuz, especialista de productos Gino y el día de hoy les presentaré el vídeo titulado Nuevo Dutro Doble Cabina, el socio para tu negocio y tu mejor aliado en seguridad. En este vídeo te vamos a contar sobre los principales atributos del Nuevo Dutro Doble Cabina, enfocándonos en la seguridad que ofrece este nuevo modelo para que conozcas todas las novedades y beneficios que Gino trae para ustedes con tu socio de siempre y que esta vez viene mejorado. Como saben, este año hemos introducido al mercado nuestra nueva serie 300 de Gino, la cual está compuesta por nuestros modelos Dutro 4 Tom, Dutro 5 Tom y Dutro Doble Cabina. Hoy nos vamos a enfocar en este último, el Dutro Doble Cabina y les voy a contar por qué este modelo es el más valorado por nuestros clientes, principalmente en los sectores de electricidad, construcción y minería. El Dutro Doble Cabina es un vehículo confiable y eficiente. Su nuevo motor de 150 PS de potencia máximo y 43 kgfm de torque máximo otorgan el mejor performance durante la operación. Esto, sumado a su torque plano, se traduce en una excelente relación torque-potencia, la cual permite mantener la máxima fuerza del motor y a su vez obtener la mejor eficiencia en consumo de combustible. Además, su nueva transmisión i-SIM, mecánica de 6 velocidades sincronizadas, ofrece una excelente relación de marchas que brindará la fuerza y velocidad que necesitas para tu operación, con la eficiencia y el respaldo que caracteriza al grupo Toyota. Ahora que ya conocemos las principales ventajas de su tren motriz, hablemos sobre uno de los factores más importantes a tomar en cuenta para este modelo. La seguridad. En este modelo en particular, la seguridad es prioritaria, ya que su operación implica el transporte de un mayor número de ocupantes que en un camión convencional. El nuevo Dutro Doble Cabina tiene espacio para dos ocupantes en la cabina frontal y cuatro ocupantes en la cabina posterior, transportando como máximo siete personas, incluido el conductor. En ese sentido, para este tipo de operación, la seguridad es fundamental a fin de salvaguardar la salud de todos los ocupantes. En Gino, tenemos muy presente que la seguridad y la salud de las personas es lo más importante y por eso manejamos un concepto de seguridad que nos permite poner a tu disposición una variedad de elementos que cumplen con este fin, para reforzar la confianza que tienen en nuestra marca. El nuevo Dutro Doble Cabina es fabricado bajo el concepto EGISCAP, el cual incluye una serie de características de seguridad pasiva de Gino que mejora la seguridad en la cabina ante un impacto. Entre las principales características de este diseño tenemos cabina con mayor rigidez, vigas de reforzamiento en las puertas, cinturones de seguridad con pretensores, bolsas de aire para el piloto y copiloto. Adicionalmente, este modelo cuenta con frenos hidráulicos con sistema ABS para evitar el bloqueo de los neumáticos en una situación de frenado brusco y un freno auxiliar de escape para brindarles la máxima seguridad durante su operación. Además, ahora la versión Full incluye una barra estabilizadora en ambos ejes que se suma al aire acondicionado, cierre centralizado y lunas eléctricas que caracterizan a esta versión. Con todo esto, espero que hayas quedado convencido de que el nuevo Dutro Doble Cabina no solamente es el mejor socio para tu negocio, sino tu mejor aliado en seguridad. No olvides que esta nueva versión ahora tiene un nuevo diseño de cabina, nuevos asientos de material moqueta y una suspensión mecánica en el asiento del piloto para brindar una conducción más cómoda y ergonómica. Si te perdiste el video de la nueva serie 300 Gino, te invito a revisarlo en el link ubicado en la descripción de este video para que puedas conocer más sobre los otros modelos Dutro de la nueva serie 300. Para seguir conociendo más sobre nuestros vehículos Gino, suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento porque estamos preparando grandes proyectos para ti. Eso fue todo por hoy Gino Teros y los esperamos en el próximo video. Recuerden que Gino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos mucho más sobre nuestros vehículos Gino. ¡Nos vemos!